Hola, mis niños. Vamos a ver hoy en español, escribir notas para las actividades diarias. Ese será el tema hoy de español. Escribir notas para las actividades diarias. Bueno, ¿cómo podemos escribir notas para las actividades diarias? Lo más aconsejable es llevando una agenda. ¿Por qué? Porque si yo escribo un papelito, los papelitos se me van a perder, se me van a extraviar. Digamos que yo voy a escribir en este papelito que en tres días cumpleaños mi papi, para hacerle una tarjeta. Cumpleaños de mi papi en tres días. Y la dejo por ahí en la mesa, el aire la voló, se perdió. O yo digo, ay, tengo que acordarme, tengo que acordarme que, que esto, que tengo un, un, por ejemplo, un partido de fútbol, los niños, un partido de fútbol la otra semana, el jueves a las cinco de la tarde. Si yo anoto, me voy a acordar, ¿sí? O si se me olvida, al ver lo escrito, me voy a, me van a ayudar a recordar las letras, las notas. Entonces, llevando una agenda, podemos recordar lo que debemos hacer y cuándo debemos hacerlo. ¿Cuándo debemos, ay? ¿Cuándo debemos hacerlo? ¿Sí? Porque a mí, por ejemplo, a mí es una que se me olvida, y a ustedes también, yo sé que sí. Ay, se me olvidó. Por eso en el colegio manejamos una agenda. Ahora, esto no es solamente para el tema del colegio, sino para todo. Por eso en el colegio llevamos una agenda y yo les digo, niños, escriban en la agenda una tarea, una actividad, tal cosa, porque ahí ustedes van a poder recordar en caso de que se les olvide. ¿Sí? También es necesario en la agenda escribir fechas y horas dependiendo del compromiso para recordar. Por ejemplo, si es una fecha, puede ser un cumpleaños, la entrega de algo, este, por ejemplo, bueno, el 25 de septiembre va a ser esto, un ejemplo, la entrega de boletines, 25 de septiembre. A mi hora me toca a las 7 y 15, 7 y 15. ¿Listo? Hay otros compromisos que no requieren la hora, sino la fecha. ¿Sí? Como por ejemplo, cumpleaños de mi mami. Necesito tener presente la fecha, pero la hora no, porque va a ser todo el día. ¿Cierto? Pero para otras cosas hay una fecha, digamos, esto, compro unas boletas de cine con anticipación para ir el sábado, por ejemplo. El sábado a las 6 p.m. ir a cine, porque ya está, ya está compradas las boletas y todo. ¿Listo? Entonces, es sencillamente para recordar. Es un tema muy sencillo. Vamos a la página 118. Entonces, vamos a leer acá esto. ¿Listo? Página 118. 118. Normalmente, realizas muchas actividades durante el día. Acá, si nosotros nos ponemos a mirar qué hacemos durante el día. Ah, bueno, nos levantamos, nos cepillamos, nos bañamos, nos cambiamos, damos gracias a Dios. Por ejemplo, un día miércoles, tenemos clases, a las 7 de la mañana tengo que estar conectada, conectado, tenemos clases, hasta las 8, 7 y 48. Después, entonces, me levanto, voy y tomo un vasito de agua, desayuno, este, vuelvo al computador, me pongo a hacer mis actividades. Después que termino las actividades, entonces me como una merienda. Después de comer la merienda, entonces, voy y juego con mi perro. Luego, después, este, ordeno mi cuarto, mi cama, voy y echo la ropa sucia a lavar o la saco al sitio de lavado. Doblo la ropa que está limpia, que ayer se me olvidó o ayer no alcancé. Este, ¿qué más? La hora de almorzar o voy y le ayudo a mi mamá a hacer el almuerzo a mi papi. Después de almorzar, entonces, vemos una película juntos. Después de ver una película, hago una siesta. Después, ¿sí ven el montón de cosas? En un solo día. Pues, me levanto, hago las tareas que me dejaron del colegio, mando las evidencias, mando las evidencias, juego otro rato con mi perro. Este, me pongo a ver un video en YouTube, hago una manualidad, canto unas canciones, bailo un rato, hago ejercicio, este, ordeno mi cuarto, juego con mis juguetes, la hora de comer, me pongo la pijama, me cepillo o me ducho, los que se bañan antes de dormir y a dormir, ¿sí? Entonces, miren la cantidad de cosas que hacemos en un solo día. Así que si llevamos una agenda, la agenda de las cosas que hacemos, no vamos a perder el tiempo intentando recordar qué es lo que debemos hacer y en qué momento, ¿sí? A mí me pasa muchas veces, yo digo, algo tenía que hacer, algo tenía que hacer, oye, era, que era, pero como no anoté, se me olvidó y después cuando me acuerdo es cuando ya el tiempo se pasó o ya estoy sobre el tiempo y bueno. Entonces, es bueno establecer ese tipo de hábitos, ¿sí? En una agenda puedes anotar las actividades que debes realizar, como llamar a una persona, por ejemplo, decir, sí, que no se me olvide, tengo que llamar a mi tía, tengo que llamar a mi abuelo, ¿sí? Estudiar o hacer las tareas que tienes para los próximos días o incluso comprar un regalo para tu mamá. Si ustedes dicen, ay, bueno, mi mami no está cumpliendo años, pero igual yo quiero hacerle una tarjeta, yo quiero hacerle una manualidad, un detalle, entonces me dicen, voy a sacar el jueves para hacer esa manualidad, entonces la anotan, el jueves hacerle manualidad a mamá. No por el cumpleaños, sencillamente por el amor, por el cariño. ¿Listo? También te ayuda a recordar fechas importantes como cumpleaños de familiares y amigos. Recuerda escribir fechas y horas cuando anotes en tu agenda para que sepas en qué momento debes realizar una actividad o entregar una tarea. ¿Listo? Entonces fíjense que a veces ha pasado que se me olvidó, no me acordé, entonces para eso es necesario, importante y de mucha ayuda, llevar una agenda. ¿Listo? Entonces, bueno, para el colegio ustedes tienen una agenda especial, pero pueden coger una libretica, un cuaderno, un diario o algo para el resto de cosas que ustedes hacen fuera del colegio. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer acá estas actividades. Página 117, una más arriba o atrás. ¿Listo? Bueno, acá. Marca con una X la afirmación que explica correctamente para qué sirve una agenda. La agenda sirve para jugar tricky con un amigo. ¿Sí? No, ¿verdad? La agenda sirve para organizar las actividades que vas a realizar. ¿Hara esto? Sí. Y la última, la agenda sirve para guardar dinero. ¿Están bien? No, ¿verdad? Bueno. Siguiente. Dibuja en la siguiente agenda dos figuras que le ayuden a Juanita a recordar las actividades que se describen a continuación. No es escribir, es dibujar. Juanita tiene que recordar escribir una carta para el cumpleaños de su papá y sacar el perro al parque. Entonces, acá van a hacer un dibujo para que ella pueda recordar esto. Y aquí van a hacer un dibujo para que ella pueda recordar esto. ¿Listo? Dos figuras. Las figuras son dibujos. ¿Listo? Entonces van a hacer un dibujo que le ayude a Juanita lo que debe hacer. ¿Listo? Bueno. Y en la página 118 hay otros tres puntitos. Dice completa el siguiente esquema según las actividades que debas realizar la próxima semana. No olvides anotar tus quehaceres, tareas extracurriculares y fechas importantes. Ustedes dicen, por ejemplo, el lunes. ¿El lunes qué hay? O sea, a partir del lunes de la otra semana. Una actividad que tengan que realizar. El martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Supongamos que alguien de su familia cumple años el martes. Entonces, el lunes hacerle la tarjeta de cumpleaños a mi tío Felipe, por ejemplo. ¿Listo? O por ejemplo, llamar a mi abuelita para saludarla porque llevo semanas sin saludarla. ¿Listo? Entonces, traten de poner cosas que no sean como tan, digamos. El lunes cepillar, ¿no? Porque eso es obvio, ¿sí? Sino que tratemos de pensar en algo diferente a lo normal. Si dicen, no, pues no, nada es normal. Bueno, entonces ahí sí pues incluyen lo cotidiano. Pero si tienen algo diferente, como un cumpleaños, algún evento, algo, no sé, algo diferente, entonces escríbenlo ahí, ¿vale? En el punto nos dice, diseña en una hoja en blanco. ¿Cómo te gustaría que fuera tu agenda? Hagámosla en el cuaderno, ¿sí? Porque es que la verdad es que en esas hojas en blanco, como no estamos en el colegio, me queda muy difícil revisarle la carpeta. Y entonces, si se hace una hoja en blanco, pues, lo de menos es que ustedes la metan en la carpeta, ¿sí? Pero es más chévere que les quede todo como ahí en el cuaderno que se está llevando. Entonces, en el cuaderno hagamos eso. ¿Cómo nos gustaría que fuera la agenda? Luego vamos a recortar y pegar imágenes relacionadas con las clases que tienes en tu horario escolar. Entonces, lo que pueden hacer es, voy a darles como una ideita, ¿sí? Esta es la hoja del cuaderno, ¿sí? Entonces, bueno, mi agenda, yo quiero que sea, yo creo que mi agenda tenga, sea como un círculo, ¿sí? Forma de círculo, porque yo quiero que mi agenda sea como un emoji. Entonces, yo acabo de dibujar un emoji, ¿sí? Entonces, dibujo un emoji. Y alrededor, entonces, por acá hago un dibujo que represente la clase de música. Y por acá hago otro dibujo que represente la clase de artística. Y por acá hago o recorto algo que represente la clase de matemáticas, no sé qué, ta, 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 ta. ¿Listo? Hacen dibujos. Y lo decoren también como quieran, ¿vale? Entonces, bueno, como mi agenda va a ser en emoji, entonces, aparte del emoji, yo le hago acá unas líneas que representen las hojitas. Porque se supone que esa va a ser la pasta de mi agenda. Y así yo voy a representar que tiene hojitas. O, es más, acá le puedo hacer así como las argollas que tienen algunos cuadernos. Esa va a ser mi agenda. Un ejemplo, es un ejemplo. ¿Listo? En el cuaderno. Después dice, pide ayuda a un adulto y realiza tu propia agenda. Verás que es muy divertido. Entonces, si la pueden hacer, si cuentan con hojas, pues las pueden comprar. Entonces, pasan el dibujo que ya hicieron en el cuaderno a la realidad. Entonces, por ejemplo, si van a hacer el emoji, tendrían que dibujar un círculo en varias hojas, ¿sí? Recortarlos. La pasta que sea amarilla. Generalmente los emojis son amarillos, ¿no? Entonces, si van a hacer el de corazón. Es una idea. O si dicen, ah, no, yo quiero hacerlo con la cabeza, con la cabecita de un elefante. Entonces, le hacen la cara al elefante, la recortan, etc. Y las siguientes hojas, la idea es que sean de la misma forma. O también, otra opción es que mi agenda puede ser igual. Un rectángulo o un cuadrado. Y acá, pues, le hago el dibujo que yo quiera. No sé. ¿Qué será esto? Un loro. Es un loro. Ah, pero tiene la boca triste. Con la carita feliz. Listo. Algo así. ¿Listo? Entonces, no tiene que ser necesariamente la forma, sino que también se lo pueden dibujar. En fin. Las opciones son muchísimas. ¿Vale? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Listo, mis niños? El punto tres, claro está. No es para que lo hagan hoy mismo. Sí, pues, no lo dejé como tarea como tal porque, bueno. Y de pronto ustedes, este, este, ¿qué? No tienen varias hojas a la mano, pues, se van a demorar un poquito más en hacerla. Pero si la pueden realizar de una vez, fantástico. ¿Listo? Y listo, mis amores. Entonces, tarea como tal, no hay. La idea es que hagamos eso ahorita en clase. ¿Listo? Y ya los que puedan hacer la agenda, entonces, sí la hacen el fin de semana. ¿Listo? Para que nos la muestren el martes a los demás. Para que veamos cómo les queda. Y listo, mis amores. Terminamos español. Gracias.